Los bomberos rescataron este miércoles con un helicóptero a un hombre de 34 años que quedó atrapado en la Sierra de la Cruz de la Muela de Orihuela. Se alertó de que un senderista no podía descender de la montaña al haberse salido de la senda por la que caminaba y quedar en un lugar muy elevado. Los bomberos del Consorcio Provincial Alicante se desfrazaron hasta la zona con un helicóptero Alfa 1 de rescate más el grupo de rescate de montaña para evacuar al senderista en una intervención que finalizó sobre las 4 y media de la tarde.